Me dio un olor a mostaza verde Y es que estaban quemando los plebes Les dije compas denme en un toque Ya tengo rato de no ponerle Ya pegué como veinte jalones Y al rato empecé a mirar visiones Miré un árbol que estaba enfrente Les dije corran bien en los verdes Corrimos pa' todos lados Creíamos que eran soldados Andábamos paniqueados Nos tiramos pecho abajo Con el culo en las manos Todos bien azorrillados Buscando cualquier lugar Para poder atocharnos Unos trepaban las bardas Así como el hombre araña La saltaban fácilmente Pues para todo hay mañas Yo agarré una bicicleta Y me fui para la casa Y bien rápido y furioso Desea a ver si estos me alcanzan Y sáquelo compadre Pa' andar iguales que no Llegué a la casa bien asustado Le dije que pago apurado Abre la puerta Vienen los guachos Vienen por mi Ya me andan buscando Mi mamá ya se me estaba asustando Pero me vio bien y de volada Supo lo que me estaba pasando Sabía que estaba alucinando Cabrón no seas mentiroso Trae los ojos colorados Yo ya no me chupo el dedo Tu vienes bien marihuana Lo que ya estabas compuesto Ni todo lo que he gastado En todos los pinches centros Para verte mejorado Al día siguiente temprano Llegó por mi un comando Pues era la voladora Que a mi mamá le había llamado Me agarraron de las patas Me aventaron para el carro Y en la pinche roba niños Me tenían amarquetado Y díganos las drogas pariente Más vale